San Salvador, El Salvador F. Guión Un sismo de magnitud 4 en la escala de Ritter sacudió y el sureste de El Salvador sin causar víctimas ni daños materiales, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, MARN. El movimiento telúrico se registró a la 1.57 hora local, 7.57 GMT, en la costa vicentina, frente a la desembocadura del río Lempa, a unos 85 kilómetros de la capital. El Departamento de Medio Ambiente precisó que el temblor, que tuvo su epicentro a 23 kilómetros de profundidad, en aguas del Pacífico salvadoreño, tuvo intensidad 3 en la escala modificada Mercallí. En El Salvador, la mayoría de los sismos tienen su origen en aguas del Océano Pacífico y se producen a gran profundidad, lo que en ocasiones los hacen perceptibles para la población, mientras que los que se originan en tierra próximos a las superficies son más sentidos y más dañinos. Peitos Yaonde, Camerún, AP, hombres armados secuestraron al menos a 78 estudiantes, y el director de una escuela presbiteriana en la aldea de Nguén, informó el lunes un gobernador en la agitada región noroeste de Camerún. El secuestro tuvo lugar el domingo por la noche cerca de Bamenda, la capital de la problemática región de habla inglesa, dijo el gobernador de Ben Chofo. Un video supuestamente de los niños secuestrados fue difundido en redes sociales por hombres que se hacen llamar los muchachos AMBA, en alusión al estado de Ambasonia que grupos separatistas armados intentan fundar en el noroeste y suroeste de Camerún. En el video, los secuestradores obligan a varios de los jóvenes estudiantes a revelar sus nombres y los nombres de sus padres. Dicen que fueron secuestrados el domingo por la noche por los muchachos AMBA, y que no saben dónde se encuentran. Los hombres que se identifican como secuestradores dicen que liberarán a los niños una vez que hayan logrado sus objetivos. Los liberaremos después de la lucha. Ahora irán a la escuela aquí, dicen los autotitulados muchachos AMBA. No hubo forma de verificar la autenticidad del video, pero varios padres han dicho a través de redes sociales que reconocen a sus hijos. Cientos de personas murieron en las regiones anglófonas de Camerún el año pasado, donde la violencia entre los separatistas armados y los militares se ha incrementado desde una represión gubernamental contra manifestantes en las regiones del noroeste y suroeste que afirman que por ser minoría de habla inglesa, son marginados por los franceses. El idioma oficial, los separatistas tomaron las armas para desestabilizar las regiones anglófonas, y ganar independencia en las áreas donde declararon estado independiente, al que llaman ambasonia. La semana pasada los separatistas atacaron a los trabajadores en una plantación estatal de caucho en el suroeste, y les amputaron los dedos porque los hombres se negaron a cumplir la orden de no acercarse a los plantíos. Un misionero estadounidense murió de un tiro en la cabeza cerca de la menda en medio de la lucha entre separatistas armados y soldados en el noroeste. Un misionero estadounidense murió de un tiro en el suroeste.